hola mi gente buenos días como están hoy estamos a miércoles 14 de febrero feliz día de san valentín para cada una de ustedes espero que estén pasando un día espectacular hoy nos vamos al líder estuve viendo la página web del líder el día de ayer y hoy miércoles comienzan unas súper ofertas y hay cosas muy chulas que creo que nos pueden interesar para nuestras cocinas nuestra casa y bueno para nuestro hogar en general así que nada acompáñenme vamos a ir al líder vamos a ir a ver todas las ofertas que tiene líder pero también te invito a que te suscribas al canal que es gratis que no te cuesta nada y con tu suscripción ayuda mucho para que esta comunidad siga creciendo cada día más coméntame déjame un like si no quieres escribir nada pues déjame una manito arriba un corazoncito una mariposita algo pero que eso ayuda a que youtube siga recomendando nuestros vídeos esta valentín ya llegó aquí hay si yo estoy súper contenta porque me han traído un bolso precioso les voy a dar así una pequeña muestra me han traído este bolsito precioso chicas de bimba y lola bueno yo soy un amorco de bimba y lola me encantan los bolsos de bimba y lola así que ya me llegó mi primer regalito de san valentín me lo dio mi amado esposo y nada vámonos para lidl porque ya se nos hace tarde ya estamos en lidl chicas y mira lo que me vengo encontrando estos cuencos para hornear y servir son un cuenco de tres mira que un aproximado de 17.8 centímetros 22 centímetros y 26 centímetros me gusta porque dice que lo puedes usar tanto para hornear como para la hora de servir están súper bonitos se miran se miran bonitos y así en color blanco y tal la verdad que están súper chulos y luego por aquí y a qué precio está esto están por 11.99 lo que son los bols estos están por 11.99 por aquí tenemos lo que es esta balanza una balanza retro está por 11.99 también mira lo que es la la balanza está súper chula y vamos a ver si dice aproximadamente 25 centímetros y aquí está mira mira qué bonita está lo que es esta balanza así que aquí tenemos esta balanza han llegado también lo que son las freidoras de aire y la veo también por un buen precio están por 39.99 una capacidad para tres litros así que mira la freidora de aire aquí está si no la tienen pues ahora mismo aquí en en aldi la pueden encontrar y esa la veo súper bien tres litros sea para una familia que de cuatro o así también va dependiendo de lo que vayamos a hacer nosotros en lo que es a la hora de cocinar y por aquí están los sartenes estos sartenes que mira son súper pesados son súper pesados es esta marca no sé si conocen ustedes esta marca si conocen esta marca puedes dejármelo en comentarios cuál ha sido su experiencia y por ejemplo esta de 24 centímetros está por 16.99 está esta otra por aquí que de 28 centímetros está por 19.99 y lo que son las de hierro mira de estas que son puro hierro fundido estas están por 6.99 ya están súper bueno si al ser hierro ya se imaginan ustedes y está esta otra por aquí está ovaladita mira qué chula está esta no sé cómo para fundir un quesito no mira qué chula está esta esta me gusta mucho esta la forma sí y está está también como para hacer que no sé unas unos panquequitos unas tortitas mira esta así que estas están por 6.99 por si les interesa pues aquí están y esta que es la pallera de aluminio que está por 16.99 pues yo creo que es esta esta que está por aquí es esta la que está por 16.99 así que en sartenes hay una gran variedad lo que es aquí en aldi así que vamos a seguir viendo qué es lo que más hay mira me ha llamado la atención esto que está en oferta justamente ayer yo estaba viendo uno de estos y estaba por 8 creo que por este precio 8.99 no lo estaba viendo aquí lo estaba viendo en otro supermercado así que mira aquí está por 6.99 y te viene lo que es el el spray y te viene el el ambientador este así que está súper bien de precio porque sólo el spray te cuesta 5 euros y este y el ambientador este el aparatito este te cuesta 6 euros o sea que aquí está por 6 por 7 euros ambas cosas creo que está súper bien de precio así que esto está súper súper bien de precio y luego por aquí tenemos lo que son los animales ambientadores para que son los lavavajías ese de cítrico me llama la atención creo que debe ser súper bueno para poner en lo que es el lavavajía te dice que te dan aproximado para 50 lavados y están por 1.49 y lo encuentras de varios aquí vienen dos por cuatro no sé si es que vienen si vienen en un soporte y dos plaquitas aromáticas dice de floral fresco así que aquí te vienen dos y igual en ese también un ambientador para colgarle al oro aroma limón no aquí te viene uno en este de limón aquí te vienen dos en este y en ese te vienen dos por cuatro también un soporte y dos plaquitas de ambientadores entonces está súper bien y mira este también este me lo quiero llevar este me llama la atención porque dice que se fuma para el baño y llena y limpieza este me llama la atención estoy esta este de que es un olor oceano y está este de lavanda y como ya saben ustedes que yo soy fanática de lavanda pues me voy a llevar este de lavanda y ya les comentaré en un videito que tal ha sido pues como me ha ido con él dice que limpia hasta por debajo del borde limpieza radiante decir como por la parte debajo de lo que es el inodoro que por ahí muchas veces cuesta darle y mira cómo es la boquilla así como un poquito como boquilla de pato es bien finita esta y se está por 1.99 así que es que no lo voy a estar llevando y luego está este que dice que es para limpiador de moquetas agente de limpieza para tapetes este no sé no sé si qué tan será dice eficaz para contra manchas y malos olores así que trae aquí lo que es el cepillito trae un cepillito y trae aquí una media esponjita y te da para limpiar dar limpiar lo que son las moquetas y dice que elimina los olores son 650 ml y está por 329 mira de este que está aquí solo triste y abandonado este hervidor de agua es un hervidor de agua retro mira que está súper chulo en color blanco tiene plateado y tiene aquí como gris solo que el precio no está ya lo he buscado porque se lo quería mostrar con el precio pero el precio no lo veo por ningún sitio así que se los debo voy a ver si lo puedo buscar porque está súper chulo me gusta este hervidor y dice vamos a ver no bueno no dice de un litro un litro 7 o sea que es buena capacidad este este hervidor y está súper chulo es súper chulo ese hervidor de agua y luego por aquí mira que tenemos el cortador de frutas y verduras tenemos seis en uno estos cortadores que yo lo he estado viendo mucho creo que es algo que es como un juguetito para la cocina para nosotros dice que es cortador multiuso para frutas y legumbres y aquí te viene pues las varias formas en que puedes lo que es picar y el precio de este está por 9 99 antes estaba por 12 euros y ahora está por 10 euros menos y mirar el encontrado sin querer queriendo cuando ya no lo andaba buscando el precio del hervidor de agua está por 25 euros aquí está en otro color este es como un color vino mira que chulo está también es en color vino y está por 25 euros luego por aquí está las batidoras estas portátil antes estaba por 27 euros y ahora está por 20 euros mira está en este color como un color cremita y dice que la puedes que es recargable con un cable de usb y bueno súper práctica también para hacer un batido cuando no quieres hacer un batido como para toda la familia pues en esta batidora que tiene capacidad pues como para un vasito pequeñito pues aquí lo puedes hacer y está por 20 euros y luego aquí está la mini picadora antes estaba por 20 euros ahora está por 15 euros con doble cuchilla pica y tritura tiene dos niveles de potencia así que mirar que está aquí dice mini picadora con doble cuchilla de 400 watts así que para picar pues cositas que no sean como que no sean muy duras no porque al ser 400 watts tampoco es que tiene como mucha potencia más que todo como para picar cositas blandas como tomate quizá un pimiento pero ya como que cosas como muy duritas pues yo creo que tampoco no daría lo que es la potencia porque sólo son 400 watts de potencia y está por 15 euros así que está súper chula y aquí mismo está la tostadora mira la tostadora esta chica en la tostadora en este color beige y está en color negro bueno estas que veo yo aquí de ahí está también en color vino mira así que está lo que es la tostadora está el hervidor que si se quieren armar lo que es el conjuntito pues perfecto está la tostadora está de dos pancitos pero mira qué linda que esa tostadora es una tostadora pues bueno elegante y como lo dice aquí una tostadora retro y está por 30 euros antes estaba por 35 euros y ahora está por 30 euros así que se pueden armar el set 30 y 25 pues 55 euros se pueden llevar lo que es la tostadora y lo que es el hervidor si quieren tener como los mismos colores en lo que es el área de la cocina así que esto me gusta muchísimo esta tostadora y el hervidor me ha gustado muchísimo y mira que si eres fan de la nfl pues mira los bols que están aquí en color rojo y color azul y también están lo que son las tazas así que mira qué preciosidad de tasa me encanta lo que es este está este bol y te vienen en la cajita te vienen dos y bueno no sé vamos a buscar el precio por aquí porque este precio que está por aquí no corresponde a lo que son estos bols así que vamos a buscar el precio para darle el dato correcto a ustedes esto es un poquito lo que me cuesta a mí de aldi que las cosas están pero hay tantas cosas en lo en aquí mismo que no están todos los precios por ejemplo estos son los precios de los lienzos estos para pintar entonces no está todo aquí mismo por lo cual uno tiene que andar adivinando o viendo dónde están los precios y en ocasiones lo puedo encontrar y en otra ocasión pues no lo puedo encontrar así que mira la taza por aquí de la nfl esto yo creo que se lo voy a llevar a mi hija porque mi hija es fans de de esto así que se lo vamos a estar llevando y la voy a sorprender con esta casita y luego por aquí tenemos lo que es el reposapiés orgánico no error error ergonómico el reposapiés vamos que no me voy a liar yo más de lo que me lío yo aquí con ustedes y el precio está por 10 y 18 euros pues mira aquí te dice más o menos la imagen abajo vamos a ver si lo puedo suspender para que vean tengan ustedes una idea cómo se ponen los pies puedes estar trabajando viendo la televisión el tamaño es 46 por 34 centímetros es antideslizante y pues te da como dice una plataforma basculante a 30 grados o sea que esto pues para los piecitos pues creo que va súper bien y luego mirar esto otro que está por aquí que es de la nfl ay dios mío mirar esto otro chicas así que si tienen nietecitos o hijos que sean fans pero esto tampoco tiene el precio no tiene el precio lo que es esto pero mirar que está súper chulo está súper bonita chicas y aquí les estoy mostrando lo que yo puedo le doy los precios y lo que no tanto ustedes como yo me quedo con la duda pero ustedes se hacen una idea de las cosas que hay por ejemplo tenemos por aquí estos manteles que me parecen que están súper bonitos está este un 130 por 160 no tenemos el precio pero son esos mantelitos que que no te dejan pasar el agua a lo que es la mesa es está está bonito y de parte mirar que tiene como una figurita pero así como muy sutiles no son tan tan llamativas este está súper chulo este me gusta y luego está este otro que es totalmente primaveral mirar este es totalmente primaveral y es igual la medida 130 por 160 pero mirar qué bonito es si tienen una mesita de por la terraza o en la cocina bueno donde lo quieran poner este está súper chulo y está este otro por aquí también mira este y la medida igual 130 por 160 este está súper bonito lo que son estos manteles el tamaño y luego están por aquí estas que son para poner así en los en los gabinetes de la cocina y que puedes aquí colocar pues lo que son los cucharones o las tazas o lo que tú quieras mira por aquí está está otro que es para la cocina y esto sí que tienen los precios estos están por 3 99 eso sí que tienen los precios estos están por esto por este precio por 3 99 y que más hay por aquí bueno básicamente es eso chicas lo que hay no hay mucha mucha cosa la verdad que por la página web mire otro tipo de cosas que iban a estar por aquí hoy ya como incluso eran de color rojo me imagino que eran ya con motivo pues esto ya para ver lo que era el mes del amor en este aldi donde yo estoy pues no hay todavía este tipo de cosas y aquí herramientas para para los hijos para los maridos pero bueno o para muchas de ustedes también que sé que son manitas yo no soy tan manitas pero aquí que se encuentran también muchas de este tipo de cosas así que voy a seguir buscando algo otra novedad que no les haya mostrado en el en algún videito anterior que ya hemos hecho aquí en aldi y no me quiero ir de aldi sin mostrarles lo que son estas cortinas como de no creo que son de bambú están por 8 euros y hay dos tamaños de estas cortinas así que miran está esta por aquí que es que no yo digo que hay dos tamaños porque que veo de que hay obviamente de dos tamaños pero les estuve buscando yo por aquí lo que era la medida son unas cortinas de bambú pero yo no le veo lo que es la medida chicas a esta cortinas no sé esta me da a mí que es como una medida de 60 lo que aquí está ve que no me equivoco 60 por 160 esta pequeñita y está por 8 euros y esta que es más grande por cuánto está vamos a ver el precio en la medida de esta 80 por 160 así que mira si les interesan lo que son estas cortinas de bambú pues aquí en aldi las tienen y ambas ambos ambos tamaños están por 8 euros así que para que se den una vueltecita y luego por aquí este de acero inoxidable para las servilletas está por 3 euros por 3 euros lo veo súper bien de precio este porque siendo que es acero inoxidable la verdad que está súper bien así que nada chicas esto ha sido lo que hemos visto en el día de hoy en aldi por aquí están mirar estos termos creo que estos termos no sé si ya se los había mostrado o no estos son unos termos de acero inoxidable están por 10 euros te vienen dos tamaños creo que está bien porque el venir dos tamaños te viene vamos a ver si miramos por aquí lo que son las medidas bueno te vienen dos unidades cada uno te viene saliendo pues por 5 euros está súper bien pero la medida no me la dice la medida y si la dice que aquí está mira capacidad de 350 ml y 500 ml para bebidas frías y calientes de doble pared o sea que está súper bien tanto para bebidas frías como bebidas calientes para llevar el café para llevar el té y cada uno sale pues por 5 euros el set de dos está por 10 euros la verdad que este sí que lo veo súper bien de precio lo que es este estos termos de acero inoxidable y